Bienvenidos a Healing Place Church Spain. Si tu mente está alerta y tu corazón receptivo, este mensaje será de mucha bendición para ti y jamás serás igual. Se activa lo sobrenatural. Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. 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 Amén. 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 oír Shabbat trine Adonar se manifesta Tenemos una gran familia Healing Place Church Somos una iglesia con 12 campus en diferentes partes del mundo y en todas partes tenemos un solo padre No importa tu edad, tu raza tu nacionalidad, aquí en esta casa somos la familia de Dios y te quiero dar la bienvenida y gloria a nuestro padre por tenernos aquí y darnos este lugar donde llamamos la casa de nuestro padre espero que te sientas en casa que sepas que eres siempre bienvenido aquí Amén y quiero decir que bueno no sé si lo sientes tú porque yo a veces no lo siento pero siento la presencia de Dios Él siempre está aquí pero a veces es como más fuerte y es porque el Espíritu de Dios se está moviendo y el Espíritu de Dios está aquí hemos clamado a Dios por un avivamiento como yo siempre digo el avivamiento empieza en mí no en esperar que alguien lo haga por mí es yo buscar a Dios creer en Dios amar a Dios adorar a Dios con todo mi corazón con toda mi fuerza y con toda mi vida y Dios ha sido fiel Él es fiel y Él nos llena de su gracia de su amor de su poder y nosotros aquí en nuestra iglesia para darte un poquito de trasfondo de lo que queremos hacer hoy es que tenemos la entrada bienvenida a todo mundo es gratis no tienes que pagar nada no es no es como que aquí tienes que firmar un papel o hacer un documento legal si te sientes aquí que sientes que Dios te ha traído aquí eres parte ya eres parte porque naciste de nuevo y somos familia pero si tenemos un un proceso que llamamos próximos pasos cuando tú entregas tu vida a Jesús tenemos algo que te ayuda con ese paso de fe para entender lo que significa la salvación si eres nuevo en la fe para ayudarte a crecer como creyente conocer a Dios mejor tenemos grupos de conexión un programa de conexión en casa todos los miércoles con enseñanza que llega a tu casa vía YouTube a partir de las 20 horas cada miércoles tú puedes recibir enseñanza nuestra en tu casa en tu comodidad en tu horario para ayudarte a crecer y conocer a Dios luego también si ya te sientes como que yo quiero participar quiero formar parte de esto tenemos un desayuno de bienvenida y ahí compartimos nuestra nuestra visión nuestros procesos lo que podemos ofrecerte como pastores y tú puedes decidir si quiero ser miembro y eso es tu decisión si tú quieres ser miembro entonces participas en todas nuestras actividades en el proceso de discipulado en conferencias que tenemos en todo lo que hacemos nosotros podemos dar para mejorar tu vida porque nuestra visión es mejorar vidas matrimonios familias y nuestra comunidad porque así es como Dios lo hace Él empieza con tu vida cuando tu vida cambia y mejora por el poder de Dios y el Evangelio y lo que Dios hace en ti entonces tu matrimonio va a mejorar luego tu familia tus hijos van a mejorar los jóvenes van a mejorar y nuestra comunidad va a mejorar esta es nuestra visión y todo esto lo digo porque este fin de semana tuvimos aquí casi 60 personas en un fin de semana que llamamos el encuentro con el poder de la cruz y realmente este es un inicio o es un reset para algunos y yo le llamo como un ITV espiritual para todos porque sabes que a veces empieza como a fallar el mecanismo pero Dios siempre tiene como ha dicho Jennifer mucho más de lo que puedes pensar imaginar y este fin de semana el Señor ha hecho grandísimas cosas recibimos testimonios hemos escrito de cada participante y podríamos estar aquí todo el día hasta mañana contando tantos pero hemos elegido unos como un una un pupurrí una bandeja de testimonios creo que te van a animar tu fe y que te van a bendecir de verdad pero antes de comenzar con eso quiero agradecer muchísimo a un gran equipo que tenemos nuestro staff ancianos pastores Pablo y Erika han hecho un gran trabajo ministrando hemos preparado como seis semanas con un discipulado hemos estado orando ayunando para servir para facilitar lo que Jesús dijo libremente ha recibido libremente dar y así que nuestro equipo de claves que están aquí siempre sirviendo dirigiendo grupos dirigiendo equipos todos los domingos ellos tomaron su fin de semana para venir y servir y facilitar a los que venían a recibir así que yo quiero que se pongan de pie también todos los voluntarios que nos ayudaron con comida todo este fin de semana los siervos de Dios por favor levántense estos son los siervos del Señor en esta casa venga mandio amén cocineros servidores amén sin ustedes no lo podríamos hacer que Dios les bendiga de verdad agradecemos tanto son los mejores de verdad son hijos hijas de esta casa que no sirven sirven porque tienen que servir sirven porque quieren porque aman aman a Dios y aman a la familia de Dios y estamos muy orgullosos de eso como pastores no en el mal sentido del orgullo pero en el buen sentido del orgullo como padres sabes cuando tus hijos lo hacen bien estás como quieres que todo el mundo lo vea y lo sepa los jóvenes los niños gracias por esa canción gracias es un sueño la realidad de lo que estamos viviendo empezó con un sueño con una visión veíamos una pequeña nube sobre España Dios habló de un avivamiento a 16 años y ahora está pasando y vienen mayores cosas yo sé que sí wow quiero empezar porque si no me pongo a hablar mucho ya hablé esos eran mis apuntes lo demás viene como testimonio y quiero pedir a a EO que pase por favor dinos que hizo el Señor en este fin de semana buenos días a todos pues me he preparado esta vez porque todas las otras veces que quiero compartir todo lo que Dios hace en los encuentros que he ido pues me toca y no puedo hablar pero hoy me preparé gracias a Dios amén pues mi mi amado padre me permitió vivir un encuentro sobrenatural con el poder de la cruz decidí entregarle toda mi vida mi alma y mi espíritu para que me sanara esas áreas que había podido detectar en las cuales estaba luchando que eran en restauración de relaciones falta de identidad estaba como el hijo pródigo pensando en los beneficios que tenía cuando estaba en la casa de mi padre el rechazo el someterme a la obediencia de mis líderes espirituales que Dios ha puesto sobre mi vida pero primero el Señor perdonó y me limpió de todo pecado me dijo tú eres mi hijo amado en esta casa y aún las promesas propósito y unción que yo te di un día están vigentes todavía amén yo quiero agregarlo algo así que el iglesia está en parte de nuestra familia mucho tiempo pero puedes venir a la iglesia y recibir todo lo que tú necesitas y a veces nos beneficiamos mucho de una relación con Dios pero cuando no lo no lo valoramos fue lo que Él me dijo a mí personalmente que no lo había valorado y cuando dejas de valorar lo que Dios te tiene ya no tiene significado ya no ya no sirve de nada y me alegro mucho a veces el Señor nos enseña cosas que son difíciles de oír porque eso trae nuestra sanidad y nuestra restauración y bienvenido a casa te amamos amén gracias tenemos una variedad de cosas que Dios hace en estos retiros no es secreto queremos hablarle a todo el mundo de lo que Dios ha hecho pero quiero pedir a Mari Carmen que pase por favor me tengo que remontar un poquito más atrás porque mi vida ha sido una vida de una creyente yo tengo 63 años me convertí a los 13 y ese mismo año a los 13 fui bautizada en Alemania volvimos conocí a mi amado esposo aquí hemos estado toda la vida cogió de la mano prácticamente consecuencia de eso tuvimos tres hijos Karen mi hija amada David y Tamás bueno quiero decir esto porque después de todo eso una vida tranquila iglesia tranquila casi sentada en el sofá no sé por qué Dios nos ha traído aquí a a Estepona concretamente a Estepona concretamente a Estepona y bueno inquietudes hemos tenido tanto mi marido como yo muchas inquietudes mucho cuando Dios empieza a decirte que nos ha todo hecho y tú dices me siento incómoda me siento y Dios insiste que no está todo hecho y de verdad no estaba todo hecho no estaba todo hecho me he mirado para el interior y este fin de semana he echado tantas cosas afuera que cuando nos dieron el proyecto me decía cuantas cositas letras muy chiquititas y empecé a apuntar 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 digo madre mía apuntar 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 digo señor y todo eso estaba en mí todo eso y más había una maldición en el nombre de Jesús la che y la che en el nombre de Jesús y nunca más me voy a olvidar de eso como muchas otras cosas he echado en el nombre de Jesús he echado en el nombre de Jesús mi temor temor a muchas cosas inseguridades creí que era alguien y no soy nada nada soy una hija de Dios que empieza ahora de nuevo he pasado la ITV y la voy a pasar en el nombre de Jesús Dios gloria a Dios nunca es tarde Dios renueva nuestra juventud yo siempre digo voy a los encuentros regresamos aquí y todo el mundo está más guapo es verdad Mari Carmen es guapísima y tenemos a Sergio el señor Sergio ¿dónde está? ahí está no está sentado en su lugar amén bueno 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 día hermano antes que nada déjeme decirle de que hoy día tú no estás sentado aquí porque te nació no cada uno de los que ustedes están aquí fueron llamados y eso eso se llama oportunidad oportunidad de entregar tu vida a Cristo amén de verdad no no soy predicador pero el viernes el viernes empezamos viernes sábado un día y realmente yo soy sincero yo no estaba concentrado yo tenía trabajos en mi mente estaba trabajo trabajo hasta que en el último momento se pusieron personas aquí y yo escuché yo estaba al fondo al fondo y escuché estos hombres y mujeres son representantes de Cristo y yo vale está todo bien y yo seguía pensando en mi trabajo pensando pensando y en el papel que pusimos yo puse yo vine con otra intención de pedir perdón a mi madre porque en realidad es como tener una relación hola mamá que tal hola todo bien hasta ahí pero hay algo había una raíz ahí pero realmente y estaba la pastora Ruth aquí y yo dije bueno mi madre se asemeja a la pastora Ruth y yo me puse ahí estaba en la fila y era uno de los últimos en pasar y cuando estaba viniendo para la pastora Ruth a la izquierda me tira me tira hacia Diego no sé por qué yo venía para hablar con la pastora y es algo raro yo tenía un quebrantamiento como cristiano hace una lucha constante porque gracias a Dios tengo una esposa que todo el día me recuerda el mandato de Dios y como ustedes saben yo soy un pequeñito empresario que está empezando ahora y siempre en mi corazón o sea no estaba en mi corazón estaba en mi mente que hay que diezmar hay que diezmar y claro yo lo tomaba como un mandato de la iglesia pero en ese mismo momento que yo estaba ahí en mi mente venía yo como para pedir pedir perdón a mi madre pero Dios me tiró hacia Diego y me hizo recordar que mi vida no estaba ordenada yo tengo una familia he ordenado me casé ahora tenemos estamos a punto de tener un hijo ahora estamos teniendo una pequeña empresa pero cuando yo no estaba haciendo algo importante y Dios me puso en mi mente cuando hablé con Diego yo no necesito de tu dinero yo no necesito de tus bienes yo necesito obediencia y yo me quedé wow y y yo venía y yo le veía a Diego yo no le veía como Diego le veía como mi padre y Diego le puede decir yo le dije ni hola le dije a Diego le dije padre perdóname porque no soy un buen cristiano perdóname porque no estoy cumpliendo lo que tú me pediste y yo me quedé con el corazón ahí empecé a llorar como un niño no sabía por qué y y entendí de que el dinero a Dios no le importa le importa nuestro corazón lo que lo que queremos o lo que podemos hacer por él es entregarlo todo dejarlo todo nosotros necesitamos totalmente de Dios no dependemos del dinero porque él lo suple todo amén y yo quería leer un poquito un mensaje que que me dio mi pastor pastor Pablo Salmos 32 8 yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar te aconsejaré con mis ojos puesto en ti no seas como el caballo o como el mulo que no tiene entendimiento cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlo porque si no no se acercan a ti muchos son los dolores del impío pero al que confía en el Señor la misericordia lo rodeará alegraos en el Señor y rehusijaos justo dad voces de júbilo todos los rectos de corazón amén gloria a Dios amén han habido muchas sorpresas en este retiro porque uno viene como con su agenda y les pedimos que escriban y pidan a Dios lo que ustedes quieren porque Dios también te va a dar eso pero Dios tiene un orden y Él sabe hacer las cosas correctas y su tiempo es maravilloso porque Dios nunca falla también tenemos a Isaac ¿dónde está Isaac? está allá atrás porque vinieron jóvenes muy bien se han portado súper bien pero este joven va a ser anciano pronto bueno para los que no me conocen como he dicho la pastoria soy Isaac mis padres son Diego y Vanessa los ancianos de la iglesia y una de las cosas que yo tenía en mi corazón el primer día que nos pidieron escríbete escribe una carta a Dios de lo que tú quieres en este encuentro y no lo tenía preparado no lo pensé y Dios me dio que Él arreglara el desorden que había en mi vida el desorden que había en mi corazón ustedes me ven yo estoy tocando el bajo con mi padre bajo la autoridad de mi papá de la autoridad de Pastor D de Dios pero yo no estaba en orden yo pensaba que tenía a Dios primero en mi vida que era el era lo más importante pero me di cuenta de que estaba poniendo otras cosas en medio que sí el domingo estaba aquí los miércoles estaba en conexión en casa pero día a día no estaba con Él no estaba llevando mi cruz no estaba cogiendo bien las cosas ponía mis hobbies ponía la universidad por delante y nunca le daba el tiempo a Dios y me acuerdo en un momento estábamos en administración y estábamos con una cosa en concreto y la pastora pasó y habló y dijo los que tienen desorden o los que están buscando desorden pon de pie y fue como wow Dios realmente me escuchó de esta es la cosa que yo tenía en mi vida yo tenía en mi corazón y fue como me cogió me agitó me revolvió y tengo que seguir caminando con Él tengo que seguir poniéndolo al principio es un camino largo es un camino difícil pero ahora yo sé que tengo a Dios delante que Dios va primero en mi vida y todo lo demás viene para añadidura eso es valiente eso es ser valiente tenemos una gran familia aquí de Maru ¿dónde está Maru? por ahí está Maru tiene una palabra para este bueno no sé si la conoces pero tenemos a Aida que nos ha enseñado la palabra brutal Jairo que nos ha enseñado a decir wow y Maru ¿qué dice? que Dios es maravilloso maravilloso bueno la verdad que Dios siempre nos sorprende siempre y pues llevo ya 14 años en la iglesia muchos encuentros y siempre vengo con un corazón al encuentro Dios trátame yo sé que siempre hay cosas pero nunca sabes qué por eso venimos al encuentro entonces muchos saben que mi yerno viajó la semana pasada y yo estaba tranquila dentro de lo que cabe sabía que mi hija estaba pasándolo mal mi nieto pero estaba dentro del dolor normal y ya cuando él se fue yo empecé a sentir un dolor muy grande sobre mí y yo decía bueno es normal hoy es el primer día es normal veo a mi hija me da dolor a mi nieto y este dolor cada vez cogía más fuerza más se hacía más fuerte y empecé a sentir una opresión sobre mí muy fuerte mi estómago se revolvió de una manera impresionante las rodillas empezaron a dolerme cuando las rodillas me empezaron a doler yo dije esto no es normal este dolor que yo estoy sintiendo no es normal y le dije señor hay algo que tienes que tratar por favor trátalo pero yo no puedo seguir este dolor que estoy sintiendo es demasiado yo antes de llegar a la iglesia tomaba pastillas y yo volví a sentir hasta ganas de empastillarme para no sentir lo que yo estaba sintiendo me fui a la terraza a la terraza de mi casa y en esas llegó mi esposo subió a buscarme y cuando lo vi empecé a llorar y le dije Cari siento un dolor tan fuerte tan fuerte tan fuerte y le dije y no sé yo siento que este dolor yo tuve que viajar yo fui la primera que salí de mi casa a los 23 años me vine para acá y tuve que dejar a mis hijos con su papá y con sus abuelos en Colombia yo soy colombiana y y tuve que dejarlos y claro entonces en ese momento cuando yo lo abracé a él le dije yo como pude abandonar a mis hijos como pude hacer eso le dije soy una mala madre porque tuve el valor de dejarlos y Dios me ahí mismo mi esposo me abrazó y me dijo no, no no es así tú sabes que no es así y en eso sentí el amor de Dios y me dijo Maru perdónate a ti misma y en ese momento sentí que yo tenía que perdonar yo había hablado había escuchado hablar de perdonarse a uno mismo yo había perdonado todos estos años muchas personas pero no me había perdonado a mí misma y en ese momento dije Señor me perdono a mí misma por haberlos abandonado tú sabes por qué lo hice y la verdad que fue impresionante en ese momento cuando reconocí el dolor Dios empezó a sanarme de una manera tan fuerte porque eso había creado también en mí un temor sobre mis hijos y yo les transmitía ese temor a ellos siempre del abandono de que no me pueden abandonar que yo no los puedo abandonar porque yo sin ellos no iba a poder vivir y sentí que Dios me liberó me sanó pude mirar a mi hija y decirle hija mira si en algún momento tú te tienes que marchar con tu esposo si Dios lo quiere así te vas a ir y yo estaba fuerte dándole fuerza a mi hija y soltándola así que nada Dios es maravilloso luego llegamos aquí al encuentro a la casa y yo le pedía revísteme de tu amor de tu poder y pensaba aquí cuando llegué como Dios había sanado mi corazón luego estar aquí y ver todo lo que Dios ha hecho yo les quiero decir algo que si estás aquí solo yo llegué también sola llegué sola a este país llegué sola a esta iglesia y ayer podía ver a mi esposo a mi hija a mi hermano a mi sobrina y yo decía wow Dios todo lo que has hecho mi nieto mi nuera mis sobrinos todo lo que Dios ha hecho en una decisión que tomé de estar en la casa de mi padre así que nada les animo que están en un buen lugar ha sido una mujer fuerte y valiente y tenemos a Berta también que va a compartir con nosotros han pasado cosas sorpresas sorpresas muchas sorpresas en este retiro bueno buenos días a todos yo le quiero dar gracias al señor porque este fin de semana ha sido super especial yo durante la semana yo le decía al señor señor aquí estoy lo que te pido es que avives mi corazón que vuelvas a avivarme que no no es solo asistir a la iglesia y conformarte con eso eso está bien yo decía pero yo quiero más de ti señor y en un momento el señor también me habló a través de la pastora Erika que soltara el control porque siempre he sido muy bueno era controladora era controladora siempre quería las cosas perfectas y el señor me dijo que soltara eso que él es el que tiene el control que descansara en él y que disfrutara la vida que él me había dado y ya el sábado bueno ayer por la noche mientras estábamos ahí en la administración yo sentí algo muy fuerte de Dios que decía alábalo porque él vive tenemos un Dios vivo él no es un Dios de dominguero él es un Dios vivo y en ese momento yo sentí yo sentí algo tan fuerte que me impulsaba a danzar y no sé todos conocen creo que es un trompo se puede decir y cuando llegué a casa yo le dije a mi marido digo digo ¿dónde fui a parar? porque yo daba tantas vueltas tantas vueltas tantas vueltas pero mi sensación era como estaba yo en el o sea que había hecho así y que giraba así mi marido si tú estabas en el centro y danzando y danzando pero era algo tan sobrenatural que yo me sentía como le dije esta mañana a la pastora yo no sé si es hacia el cielo pero yo me sentí que era como algo un campo blandito blandito y tan liviana me sentí tan ligera tan llena de paz y tan llena de gozo y no paraba de decir alábalo porque él vive entonces yo te animo esta mañana que si tú estás aquí tenemos un Dios vivo alabémosle con todo nuestro corazón con todo nuestro ser y la gloria sea al Señor pues sí cosas son normalmente una persona no puede hacer eso en su propio cuerpo pero cuando el espíritu ella me dijo algo que me encanta porque yo pienso a mí me encanta alabar a Dios con todo si me ven aquí no se rían vale porque no están ahí para juzgarme pero es como que me abandono y como David dijo y mira si piensan que somos ridículos me importa un bledo me importa un bledo lo que la gente diga yo voy a alabar a Dios yo fui creada para alabar a Dios un Dios vivo digno digno santo puro bueno eterno poderoso para eso fuimos criados y sabes que si no te gusta eso aquí no aprendes a hacerlo aquí vas a aprender en el cielo porque allí no vamos a dejar de alabar a Dios y si no te gusta el sonido fuerte también acostúmbrate aquí porque allí es ruido y Pastor Dick estaba del DJ él era el DJ en sus tiempos pasados pero ahora está el DJ para el Señor y nos mantuvo en un ambiente de que no parábamos Jennifer tuvo una pasa pasa hola buenos días bueno pues este fin de semana he estado en el encuentro no sé si recordáis que la semana pasada estuve aquí y era un año nuevo celebraba un año más y os dije que el Señor iba a traer más y ha traído más bueno voy a contar lo que pasó ayer pero esta mañana estaba haciendo mis cosas estaba buscando mi Biblia y encontré la carta que escribí tenemos que escribir una carta al principio y realmente abrimos nuestro corazón y le pedimos a Dios que haga algo en este encuentro que queremos y bueno esta mañana estaba leyendo la carta y esto fue lo que escribí Señor busque en este encuentro una revelación clara de lo que tú esperas de mí de lo que tú quieres que yo haga de lo que yo voy a hacer a través de ti déjame tener un encuentro personal contigo solo tú y yo permíteme escuchar tu voz nítida y clara no dejes ningún hueco de mi ser sin ser lleno de tu Espíritu Santo ven y haz lo que tú quieres hacer y él vino hizo lo que él quiso y yo estaba aquí postrada en el suelo y mientras estaba en el suelo y miraba al suelo y tocaba al suelo el Señor trajo a mí una visión y yo pude ver este suelo y ya no era suelo no era como que ya no eran mis ojos los que veían no eran mis ojos no era yo viendo el suelo de repente dejó de ser suelo y sentí que este suelo era un suelo santo sentí la santidad de este lugar sentí que era un suelo fértil y estaba la iglesia llena no tenía nada de silla no había silla había mucha luz había muchas personas había una adoración genuina y verdadera y en medio de esa adoración mira yo sé que y tú seguro que lo has escuchado que este es un lugar de sanidad pero es que ayer pude ver que esto es un lugar de sanidad y miraba la moqueta y ya no era moqueta y era esto es un lugar de sanidad este es un lugar santo y había milagro y había sanación y había júbilo y había danza y había gozo y en medio de todas las personas que habían allí ahí estaba yo en medio y yo siempre estoy aquí y mira yo yo veo desde aquí y veo toda la iglesia y me regocijo pero es que no era nada no era nada como eso era cuando ha dicho Berta del cielo no sé si se va a semejar pero mira había luz había alegría y ahí en medio estaba yo y yo no estaba de pie yo estaba plantada y era como si estuviese la mitad de mi cuerpo estaba dentro y estaba plantada y había raíces y yo no estaba sola Amandio tú estabas allí plantado conmigo y estaba Sara y estaba Leo y el Señor trajo una palabra a mi vida me dijo tú serás como tú y tu familia serás como un árbol que está plantado frente al lado de ríos de corrientes que da su fruto a su tiempo que su hoja no se cae y que todo lo que toca lo que hace prospera así es que yo pienso que una visión es algo que el Señor te permite ver con su ojo de lo que va a pasar y yo ya llevo tiempo sabiendo que el Señor va a hacer algo y yo le pedía cuando leí esta mañana la carta Señor muéstrame qué es lo que tú vas a hacer en mi vida y me dijo yo te voy a plantar aquí a ti y a tu familia y tú vas a dar buen fruto y tú estás aquí y vienes de vez en cuando y te estás de visita yo te digo que siempre hay gozo en esta casa mira el suelo que está mira ahora tu suelo esto no es un suelo normal esto no es un edificio normal está en la casa de mi padre y Dios está aquí y si tú vienes de vez en cuando yo te digo plántate plántate aquí plántate y si estás solo da igual porque tu familia va a venir cuando escuchaba Mari Carmen Dios de gloria a Dios que yo no estoy sola en esta casa Él ha traído a mi marido a mi hijo a mi cuñada a mi hermano a sus padres y ¿sabes qué? que hay más y vienen más y yo doy gloria a Dios por lo que Él me ha mostrado este fin de semana gloria a Él Robles de justicia dice para la gloria de Dios amén la casa de Dios tuvo Jacob un sueño se despertó y dijo Dios está en este lugar ciertamente esta es la casa de Dios increíble maravilloso Carlos tuvo una experiencia muy que la tiene que contar Carlos por favor si no tenemos videos ven pasa sabes que a veces Dios hace cosas maravillosas es una señal algo que no entiendes pero que ves y escuchas y ha quedado como Jacob pues no sé no sé qué explicar no sé pero yo he leído la palabra de Dios y la palabra de Dios dice que las cosas del Espíritu no se entienden sino a través del Espíritu y para el mundo es locura y a veces uno se queda como qué es lo que Dios está haciendo y lo que ocurrió fue yo creo que Dios quiso demostrarme a mí que mi incredulidad que Él es mayor que mi incredulidad que Dios obra aunque yo no le permita a Él que obre en mi vida y ocurrió algo yo creo que venía preparando algo y yo tenía la imagen de cuando alguien una madre va a preparar una comida que tiene que ir a un sitio compra algo luego va a otro sitio prepara algo y después junta todo eso y yo estaba viniendo al encuentro y yo quería preparar mi corazón porque yo he anhelado amar a Dios servir a Dios pero y he venido a muchos encuentros pero algo pasa de que en mi vida no avanzo quedo con el espíritu de huérfano me siento solo y habían muchas cosas y yo durante los encuentros yo he tratado un abandono de mi padre mi padre desde muy pequeño me dejó yo no me crié o sea no tengo una figura paterna en la cual yo pueda haberme reflejado yo fui educado por mis hermanas por mi madre y ellos me amaron y yo venía a los encuentros y yo trataba cosas de mi padre porque yo quiero ser un mejor padre yo quiero que mis hijos no tengan que cargar con las cosas que yo a veces tengo que cargar pero sin embargo a veces me siento abandonado solo y yo quería tratarlo yo sé que Dios estaba hablando a mi corazón porque yo a mi madre no la he honrado no la he honrado como la palabra de Dios dice honra a tu padre y a tu madre yo verdaderamente no honré a mi padre porque él falleció justo cuando yo me convertí al Señor Dios me dio la oportunidad de verlo en el último segundo y decirle yo te perdono porque no fuiste un buen padre y te pido perdón porque yo no fui un buen hijo yo estaba lleno de orgullo delante de mi padre no nos podíamos ver mi padre y yo él entraba y yo salía si yo llegaba él se iba pero jamás tuvimos una mirada cara a cara y yo me convertí y vine al Señor el Señor me ha alabado ha tenido misericordia de mí increíble no sé cómo me ha amado un ser tan imperfecto tan débil que no puedo verdaderamente seguir la palabra de Dios constantemente abandono el camino sigo cada día luchando y yo en hielo a Dios cuando yo recibí al Señor yo quería un encuentro con Dios y yo he ido delante de gente ungida y yo he estado delante esperando un toque de Dios Señor yo quiero de Ti y mira honestamente oran por uno y yo estoy aquí me saltan siguen con el otro el que máximo hace me pone la mano encima y yo quedo siempre con el anhelo de Dios yo quiero más de Ti yo he ido madurando en el camino de Dios yo quiero más de Dios yo tengo muchas cosas que tratar en mi vida personal gracias a los pastor al pastor Dick que está constantemente como encaminándome como ese ese güey mayor que está ahí que quiere sujetarlo a uno y no se desvíe sin embargo yo no crecí con disciplina y en este encuentro yo me di cuenta de que mi madre nunca me corrigió mi madre tuvo un amor supuestamente tan grande que me permitió que yo caminara lo que hiciera ella me amaba como estaba y yo no tenía disciplina y yo este encuentro yo le estaba pidiendo a Dios hablé con Germán y él me comentó algo maravilloso que Dios hizo en su vida y yo dije Dios yo también quiero ser un hijo de excelencia yo voy a empezar a caminar y yo solamente le dije Dios yo no soy un hijo excelente pero hoy voy a esforzarme por hacer las cosas mejor para Ti y cuando yo estaba aquí y la pastora empezó a contar algo sobre cómo puede obrar el Espíritu Santo cómo opera Dios yo solamente dije yo voy a dar un paso adelante y yo voy a esperar que Dios sobre en mi vida y yo ya no puedo decirte más que sucedió yo ya no puedo decirte porque te digo la verdad mi esposa me dijo a las dos de la mañana y yo le dije usted habla mucho ya déjame ya déjame dormir pero fue algo maravilloso algo que si tú me dices hay que volverlo a hacer yo no sé el Señor cuando lo volver a hacer pero fue una experiencia celestial sobrenatural yo no tengo palabras para explicar no puedo decirte qué ocurrió ni nada yo solo sé que Dios tocó mi corazón y anhelo que Dios toque tu corazón hoy como Dios Dios fue maravilloso yo te invito abre tu corazón Dios me dio la pastora me dijo no entiendo cuando pasé a abrazarla y ella me dijo no sé por qué Dios yo he venido muchos encuentros no sé por qué Dios no lo hace todo como una vez y ya te arregla todos los fallos y cuando llegué esta mañana mi esposa y yo nos despertamos a las cinco de la mañana y estábamos hablando nos acostamos a las dos nos despertamos a las cinco y ella empezó a preguntarme y me dijo amor yo dejé todo en la cruz y yo recordé en ese momento una enseñanza no sé de quién y me contó una historia y se me vino a la mente y yo creo que eso estaba ocurriendo en mi vida y la historia es que un hombre iba a comprar una casa y entonces el que se la iba a vender dijo yo se la voy a vender pero solamente te voy a pedir un requisito yo voy a dejar un cuadro en el salón de esta casa y cuando yo tenga deseos de venir a verlo yo te voy a tocar la puerta y tú me tienes que dejar entrar ese hombre cada vez iba y tocaba la puerta y entraba tenía permiso legal de entrar a esa casa y yo creo que yo muchas veces vine a encuentros y yo tenía clavado algo en una pared que el enemigo venía y reclamaba y yo este encuentro yo quebré y me despojé y yo voy a romper con todo lo que el enemigo viene y me reclama porque yo no quiero que venga más a mi vida a dejar que yo tenga que dejarlo entrar como mi esposa me dijo este es un nuevo comienzo yo he desobedecido la voz de Dios yo he desobedecido que Dios me habla en sueños yo he desobedecido que Dios me ama lo he sabido lo he experimentado pero yo quiero decirles yo creo que Dios va a ser una obra en mi familia en mis hijos la sanidad de mi hija viene mi restauración en mi casa todo el futuro que Dios tiene para mí y para nosotros yo veo como dijo Jennifer esta iglesia llena de los hijos de Dios que vienen a llenarse a alimentarse de la palabra de Dios porque aquí está la presencia de Dios amén pero bueno lo voy a decir yo vale porque creemos en hablar en lenguas es la manifestación del Espíritu Santo pero cada uno habla en lenguas que no son es la lengua del Espíritu no es un idioma y no se puede entender como él bien dijo a través del Espíritu pues cuando el Espíritu Santo vino sobre Carlos yo oí como un guerrero como de una tribu lejana que yo no sé y pensaba que era guaraní o algo así era increíble y fuerte su voz y empezó así y eso fue como a las ocho y media terminamos el el encuentro como a las diez y media diez diez y media él seguía y en voz alta no bajito y empezamos después de una fiesta hay que limpiar la casa para que vengan ustedes hoy entonces todo el mundo y Pastor Dica ya con el DJ y todo el mundo recogiendo la silla limpiando aquí haciendo todo con merengue y espiritual todo el mundo con esa energía y Carlos hablaba nosotros en lenguas y él estaba como dirigiendo la limpieza en la organización y te daba órdenes en lenguas y todo el mundo riéndose y qué pasa con Carlos que no deja de hablar ese idioma no podía no podía terminamos la limpieza Edward estaba tirado en el suelo riéndose todos hablábamos con Carlos y Carlos se reía de nosotros y él no sabía lo que estaba pasando él pensaba ¿por qué no me entienden? era era algo una señal no lo tienes no lo tienes que entender lo tienes que creer y cuando lo crees no necesitas explicación ¿verdad? David falta uno aquí esta es la mejor predica perdona pero aquí tenemos muchos otros pasa aquí buenos días buenos días gracias pastores por la oportunidad siempre para mí es un privilegio y una gran responsabilidad pararme aquí enfrente de ustedes yo tengo dos pequeños testimonios uno antes y otro después de la pisa para mí siempre ha sido como un motivo de acercarme a Dios y una necesidad de encontrar su paternidad y desde que yo conocí a Dios en mi adolescencia yo siempre buscaba la paternidad de Dios y siempre me dirigía hacia el perdón hacia mi padre hacia mi padre biológico y fue siempre un tema que yo tuve que tratar 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 tanto así que cuando llegó el abrazo del padre yo dije este paso yo ya lo tengo hecho así que me fui por allí atrás y estaba caminando y adorando a Dios pues tampoco quería como interrumpir todo lo que estaba pasando y empecé a sentir como mucha ansiedad mucha presión una sensación de persecución de inseguridad casi que estaba como huyendo por mi vida y se me vino la imagen de mi mamá y dije es verdad que yo nunca he hecho un proceso de perdón con mi mamá y Dios me decía tú ahora que eres esposo que eres hijo tienes desafíos diferentes tú ya perdonaste a tus padres como hijo ahora perdónalos como padre y como esposo y fue muy fuerte para mí sentir que eso que yo estaba experimentando eran las emociones de huida de rescatarnos de huir por su vida que estaba padeciendo mi mamá muchas de las decisiones que ella tomó y que pudo afectarnos como hijos las tomó bajo una presión de decisiones donde todo estaba revuelto donde no había claridad donde tampoco estaba Dios y esas decisiones hicieron que nosotros nos lastimáramos y empecé a sentir mucha compasión y empatía por mi mamá jamás la juzgué jamás jamás le pregunté por qué hiciste tantas cosas por qué los golpes por qué los regaños por qué las exposiciones nunca nunca porque entendí perfectamente que si yo hubiese estado en esa posición yo hubiese sido totalmente mucho peor de lo que ella hizo o sea y ahora que estás aquí madre de verdad que yo así como la ven delgadita pequeñita mi mamá es una mujer súper guerrera es una mujer que cuando tomó la decisión de seguir a Jesús no no pensó nada no se guardó nada lo dejó todo en manos del Señor y nosotros mi hermano y yo y Jelly también de alguna manera mi hijo somos fruto de esas oraciones y de eso entonces quiero honrarte madre delante de todos bueno y ahora viene el después de la pisa algo que tengo que agradecer es no haberte recibido ese bocado Germán o si no hubiese sido desastroso yo venía en un llevo tres meses o sea lo que lleva el año en una sequedad espiritual por varias cosas que yo he escuchado que he experimentado no de esta iglesia de otras experiencias que yo he tenido se han movido mis cimientos a nivel teológico a nivel de doctrina a nivel de lo que creo y me estaba cuestionando mucho de verdad esto que crees es cierto o sea esto que está pasando ahí y me propuse a leer la biblia y estaba leyendo el libro de jueces de reyes y de crónicas que no se los recomiendo para esta etapa de que se queda porque son libros muy difíciles de digerir y me estaban hundiendo y Jelly me decía pero los estudios dicen que después de 20 días de que le das la biblia ya hay cambios positivos yo te veo yo te veo mal te veo seco te veo desmotivado te veo triste que pasa y yo con orgullo le decía yo estoy haciendo mi parte si Dios no me quiere hablar es porque él no quiere porque yo estoy dispuesto y tenía una pelea constante y yo me llegué a preguntar de verdad que está pasando entonces llegué a este encuentro sin nada de expectativa nada de expectativa estaba totalmente cerrado y yo sentía que sí que iba a hacer algo pero que yo no lo iba a provocar entonces Jelly me decía tú tienes que ir al encuentro dispuesto y le dije no, yo no estoy dispuesto yo estoy en algo si me va a comprometer en estar enfocado concentrado y totalmente coherente cada escritura que ustedes decían la buscaba rápido la contrastaba la leía el contexto estaba muy muy concentrado muy concentrado y de repente cuando vino la presencia de Dios cuando yo reconozco la presencia de Dios inmediatamente yo me pongo sobre mis rodillas como un acto de reverencia y de respeto hacia la presencia de Dios pero quienes saben yo tengo actualmente cuatro cirugías de rodillas en ambas rodillas y yo no puedo soportar mi peso sobre mis rodillas no más de un minuto me duele mucho entonces yo listo me arrodillé y dije bueno 57 58 de hecho y me iba a parar y no podía pararme estaban pegadas mis rodillas al suelo dije esto está raro luego quería impulsarme con las manos y mis manos se quedaron pegadas al suelo dije ok ok está pasando está pasando está pasando y de repente me quedé sin respiración y el Espíritu Santo me dijo me sentí triste sentí como como si le hubiese fallado a alguien que yo amo mucho y que nunca debí fallarle y me sentí con una tristeza enorme y el Espíritu Santo me recordó que hace unos 10 años atrás yo dije yo prefiero otros dones que no el don de lenguas y tuve que pedirle perdón al Espíritu Santo yo me acuerdo que mi mamá me decía no diga eso como se atreve a decir eso que le pasa por favor reaccione no diga eso arrepiéntase y yo no sé no sé qué hay de malo pero yo preferiría otros dones y cuando yo empecé a ver todo lo que aquí estaba pasando yo dije yo quiero esto también yo necesito esto también entonces le pedí al Espíritu Santo que lo hiciera entonces llegó un momento donde quien estaba dirigiendo dijo no es tiempo de orar no es tiempo es tiempo de incentivar las lenguas y yo me quedé sin palabras pedí perdón y acto seguido empecé a quedarme sin respiración sin respiración y puedo decir que conocí la persona del Espíritu Santo físicamente porque sentí su fuerza sentí su olor sentí su voz porque literalmente rompió una fortaleza mental que yo tenía porque yo estaba impidiendo mentalmente y conscientemente estaba limitando el poder del Espíritu Santo literalmente o sea yo vino como no sé como el Espíritu de Fregona porque estaba literalmente revolcándome por el suelo no me podía levantar supe que Diego estaba ahí siempre desde el principio estuvo Diego ahí conmigo y fue y en un momento dije ¿dónde estoy? porque sentí mucho susto y si te hice daño perdóname porque lo apreté fuerte porque no sabía dónde estaba después reconocí los zapatos de la pastora Ruth porque no podía levantar la cabeza y también la sujeté y decía no sé no sé qué estoy experimentando pero adelante y acto seguido empecé a hablar en lenguas de una manera desgarradora desgarradora y esto es yo creo que mi mamá ha orado por la experiencia que yo tuve ayer décadas ha sido una oración de décadas de ella y en la madrugada yo me fui mis tiempos a solas con Dios son cuando yo saco a Polo a mi perro y estaba allá con mi nuevo amigo el Espíritu Santo hablando y diciéndole bueno gracias por perdonarme por haberte rechazado en algún momento y yo te perdono por revolcarme por el suelo también broma y el Espíritu Santo empezó a hablarme y me decía escríbete este testimonio porque mañana vas a tener que decirlo y empecé tengo una algo algo pasó en mi mente definitivamente se rompió ya dejé de preguntarme si entiendo no entiendo si comprendo no comprendo si tiene una razón o no si es lógico o no si es coherente o no y pasó algo muy loco que nadie le entendía a Carlos anoche pero yo sí muchas gracias quiero solo decirte de verdad Jelly que gracias por estos tres meses en que has tú sido la que siembra la que riega la que cosecha gracias por levantarme esto es también fruto a tus oraciones esas dos mujeres que están ahí sentadas son un empuje y un motor muy grande para mí muchas gracias Dios es maravilloso amén bueno es tiempo de dejarles ir a casa como dice la palabra que si pudiéramos escribir todo lo que Jesús hizo no habrían suficientes libros y cada encuentro escuchamos vemos la mano de Dios la presencia de Dios y la bendición de Dios gracias Señor por esta casa gracias Señor por el lugar fértil un lugar de sanidad Señor gracias porque como tu palabra dice serán llamados robles de justicia el plantillo del Señor Señor que en esta casa siempre haya espacio y un lugar por lo que tú quieres traer Señor usa nuestras vidas Señor para testificar Señor decir las grandes cosas que ha hecho nuestro Dios Señor no nos avergonzamos de ti tú nos nunca te avergüenzas de nosotros nos llamas hijos nos llamas hermanos y te damos gracias y gloria en este lugar Señor por tu presencia Señor siempre siempre Señor guardamos y honramos tu presencia sobre todo Señor en el nombre de Jesús amén 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 pastor Dick vale voy a pedir que el equipo de alabanza puede subir y tomar sus lugares cuantos quieren terminar con una canción de victoria nuestro Dios es milagroso y sabe que hay cosas que ocurren en el espíritu que realmente son divertidos y Carlos es uno de ellos sabe que yo sabía alguien estaba interpretando lo que él estaba diciendo y fue David pues gracias a Dios y sabe que normalmente después de de un encuentro tomamos este tiempo de compartir testimonios de personas y había 57 de nosotros y cada uno tiene un testimonio puede decir amén conmigo eso y por eso hacemos los encuentros porque sabemos que en un tiempo concentrado en la palabra de Dios y Dios liberándonos del pecado del pasado de de historiales y trasfondos dolorosos y todo eso que las personas reciben una transformación al del Señor porque él nos ama tanto y él sabe a donde tenemos dolores en el corazón en nuestro espíritu en nuestra alma en nuestra mente en nuestro cuerpo y porque él nos ama tanto siempre decimos la única cosa que realmente podemos hacer como pastores de lugares de sanidad HPS Healing Place Church Spain es darte una oportunidad para entregar tu vida al único que puede transformarte sanarte liberarte llenarte de su espíritu y es su voluntad de bendecirte amén y los domingos después de los testimonios normalmente yo vengo para declarar una bendición la bendición de Abraham sobre toda nuestra congregación cuánto quieren recibir esto aleluya pues voy a pedir que ponte de pie y vamos a orar solo quiero recordarles en este momento digan conmigo yo tengo la bendición de Abraham y este incluye su espíritu santo de Dios sobre mi vida en mi familia mejorando mis relaciones ungiéndome para cumplir el propósito de Dios que allí en el cielo un día todos los tribus todos los lenguajes idiomas naciones estarán alrededor del trono alabando y adorando a nuestro Dios y yo soy parte de este equipo en el nombre de Jesús todos los santos dicen damos un aplauso al Señor aleluya puedes subir esta de nuevo cuál es la bendición de Abraham es tu prosperidad el poder de Dios sobre ti el favor de Dios sobre ti y el favor de Dios sobre las personas que te bendice como Dios estaba condicionando el mundo para favorecer a su pueblo su familia y también es tu protección y la potencial de multiplicar porque porque él nos prometió que nuestros descendientes serán como las estrellas del cielo y como la arena del mar por tan numeroso que serán y la bendición de Abraham engrandecerá y expanderá nuestra visión personal también como puedes recibir esta bendición por fe voy a pedir que levanta tus manos delante del Señor como pastor quiero declarar una bendición sobre cada persona en esta casa hoy y sabes que el Señor me dijo antes de entrar en este local él me dio la promesa Diego probablemente y Pastor Pablo recuerda esta palabra que el Señor me dijo que él iba a llenar cada lugar a donde fuimos y este no es nuestro último hogar yo creo que un día Dios nos va a dar un templo mucho más grande no porque yo soy algo como como dijo Ryan el último Coca-Cola en el desierto no es que Dios es todopoderoso y su plan es mejorar la vida de cada persona en nuestra comunidad Aleluya sobre cada uno de ustedes levanta tus manos cierren los ojos un segundo como Pastor de HPC Spain y un Padre espiritual declaro mi bendición y la bendición del Señor sobre cada uno de ustedes queridos hijos y hijas de esta casa los bendigo con libertad sanidad prosperidad destino visión y el propósito de Dios cumplido eres elegido amado y designado para un tiempo como este declaro que disfrutarás de la vida abundante prometido de Jesús que el Padre que el Padre ha preparado para ti desde el principio sean bendecidos llenos del Espíritu Santo y multiplicados en todo sentido para la gloria de nuestro Señor Jesús lo declaro sobre ti todo esto en el nombre de Cristo Jesús y todos los santos dicen conmigo otro aplauso al Señor si te gustó el mensaje hoy puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube Healing Place Church Spain y así podrás disfrutar de todos nuestros beneficios ¡Gracias!